La voz del experto en pulso saludable. Y hoy se suma a la familia de pulso saludable, al equipo de trabajo de pulso saludable, un gran ser humano, gran, 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 me consta, gran ser humano, excelente padre, excelente amigo, buen colaborador, excelente, excelente médico. Él es el doctor Jaime Cortés Núñez, es médico reumatólogo y vamos a platicar con él, él vive en Oaxaca y vamos a platicar con él vía telefónica una vez cada 15 días de los jueves sobre las enfermedades, algunas de las más importantes de la reumatología. Y hoy vamos a dar inicio con un tema muy común que por ahí en algunas ocasiones dicen que todos los seres humanos vamos a tener en algún momento de la vida osteoartritis y no sé si es osteoartritis o osteoartrosis. Así es que vamos a descubrir qué es esta enfermedad y si es verdad que todos en algún momento la vamos a padecer. Doctor Jaime, gracias por tomar la llamada de pulso saludable y muchas gracias por formar parte de este proyecto. Muy buenas tardes. Gracias Liliana por esta oportunidad y buenas tardes para todos. Muchas gracias. Gracias doctor, ya lo estamos viendo ahí que me hizo favor de enviarme imágenes, ya lo estamos viendo en pantalla. Doctor, yo le preguntaría de primera instancia, este tema de osteoartrosis, osteoartritis, ¿es lo mismo? Sí, hace algunos años se utilizaban los dos términos de acuerdo a criterios de la escuela de Estados Unidos que decía osteoartrosis o bien de la escuela de Europa del Reino Unido que decían osteoartritis. Eso en base sobre todo a que consideraban que había siempre algún tipo de inflamación en estos pacientes y los de Estados Unidos a que no siempre había inflamación. Claro. Pero actualmente el término ya empleado en general es osteoartritis. Este término de osteoartritis refiere a una inflamación. ¿De qué zona del cuerpo estamos hablando doctor Cortés? Normalmente la osteoartritis en términos generales es el desgaste que sufre el cartílago de las articulaciones. Predominantemente pueden ser en manos, rodillas, columna vertebral o en los pies, pero nosotros necesitamos explorar al paciente para ver en qué partes de su cuerpo tiene datos de la enfermedad. ¿Y por qué se desgasta este cartílago? ¿Hacemos algo en la vida útil del cuerpo? ¿Lo malgastamos? ¿Recibimos cierta carga de peso, malposiciones, golpes, traumáticos que van desgastando este cartílago? Para ser un poco más concretos, aquí en las enfermedades reumáticas en general, el aspecto genético tiene bastante que ver, o sea, la predisposición genética, los marcadores genéticos. Pero también existen, por ejemplo, ciertas profesiones en donde agilitan o pueden presentarse este tipo de síntomas, como los cargadores que cargan las rejas de refresco, los bultos de cemento y que pueden afectarse su columna, o bien las gentes que soportan mucho peso y sus rodillas pueden resentir, o aquellas personas cuyos trabajos manuales hacen que sus manos sean su instrumento y ahí pueden también tener signos de la enfermedad. Y por ejemplo, la obesidad, hoy México sufre de esta enfermedad en niños y en adultos, ¿la obesidad también influye para que al largo camino de la utilización de las rodillas, esta se vaya desgastando este cartílago? Evidentemente, si nosotros estamos en presencia de algún paciente con problemas en las rodillas y ese paciente además de eso presenta un sobrepeso, pues lógicamente va a cargar más ese punto de apoyo que de por sí ya están débiles. Entonces, sí es un aspecto primordial, pero hay que decir también que no es el único ni el principal, porque si no nuestros pacientes, cuando les dicen que bajen, si no bajan 30 kilos, no se van a componer. No, hay que hacer otros factores de ayuda para que así en base a ese peso, también podamos ayudarle a esos pacientes que les cuesta mucho trabajo el bajar de peso. ¿Cómo empieza a referir un paciente esta incomodidad, dolor, la zona se enrojece? ¿Qué refieren los pacientes que empiezan a presentar la osteoartritis? En términos generales, a la consulta van a venir los pacientes siempre por quejarse de dolor. Si no tuvieran dolor, evidentemente no vendrían a consulta, pero se quejan de dolor y no dan a conocer que de repente les salieron unos bodoquitos al término de los dedos de las manos, pero no les hicieron caso porque como no les dolía, no decían, bueno, se me va a quitar, pero ya cuando empiezan a dolerles o a ponerse un poco más sensibles, con un apretón de manos, con un golpecito ligero, entonces es cuando acuden. Es decir, la presencia de esos bodoquitos en término muy coloquial o nódulos en término un poco más médico que aparecen en los extremos de los dedos, son signos que se llaman en medicina nódulos de G verde, son los signos de la osteoartritis. ¿Y estos se tratan, se puede curar la enfermedad o solamente se dan medicamentos para contrarrestar el dolor que usted refiere, doctor Cortés? En dos aspectos principales, antes se consideraba que la osteoartritis era la enfermedad de los viejitos, ¿no? Ya cuando uno cumplía 50 ya se consideraba viejito y ya le va a dar esta enfermedad. No, no es así. El principal problema es la genética, más otros factores, por supuesto, pero no hay edades en sí para decir que una paciente va a tener osteoartritis o no va a tener, pero sí siempre hay que vigilar, por ejemplo, esos signos que hablamos de las manos, del desgaste, porque ese desgaste se puede detener actualmente con medicamentos, con terapia física. Antes evolucionaba la enfermedad, se iba, se iba, pero no. Actualmente ya hay medicamentos que retardan el progreso de la enfermedad o que en determinado momento detienen la enfermedad. Ahora bien, ¿esta enfermedad tiene alguna predilección por el género? ¿Es más frecuente en mujeres que en hombres? Por ejemplo, en mujeres vamos a hablar que les da más en las manos. En hombres les puede dar más en columna o en rodillas por los aspectos que estábamos diciendo desde el punto de vista laboral o el aspecto genético, pero más o menos les da en un porcentaje similar mujeres y hombres dependiendo de la zona que esté lastimada. Doctor, usted mencionaba algo también que llama mi atención y me refiere a la siguiente pregunta. Los atletas de alto rendimiento, las personas que están constantemente en contacto, los que tienen un deporte de contacto, los futbolistas, las personas que hacen ciclismo por muchos kilómetros. ¿A la larga esto puede favorecer este desgaste del cartílago? Esto ya está comprobado totalmente. Los corredores de fondo, o un ejemplo muy clásico, nuestra secretaria actual del deporte, Le Vara, tiene problemas degenerativos en las rodillas por su profesión que tuvo. Por ejemplo, los levantadores de pesas, un ejemplo, Soraya Jiménez, La falleció también en columna y en rodillas. O sea, ellos no se pueden quejar porque no tienen dolor, pero si nosotros le tomamos una radiografía a un corredor de fondo que esté corriendo habitualmente 10 kilómetros, por ejemplo, y no se haya quejado de dolor, ya vamos a encontrar signos de degeneración en sus rodillas. Finalmente, doctor, esta enfermedad y con los tratamientos que se le ofrecen al paciente hoy en día, ¿se va a curar y va a ayudar a la regeneración del cartílago o solamente van a evitar que estas exacerbaciones sean tan constantes? Es una pregunta muy importante. El tratamiento tiene como finalidad detener el progreso de la enfermedad y por lo tanto mejorar la calidad de vida de estos pacientes que se están quejando mucho de sus rodillas, de sus manos, de su cadera, etc. Y con medidas de apoyo como bastones, muletas, terapia física, salen adelante y mejoramos, eso es real, su calidad de vida. En relación a que haya una reposición, por llamarlo así, del cartílago que ya se desgastó o que se perdió, hasta el momento no existe nada que concluya o que sea veraz de que vuelve uno a tener el cartílago de antes de empezar a desgastarse. Doctor, finalmente, ¿cuál sería esta recomendación? Es decir, si el paciente empieza a sentir qué tipo de síntomas, lo importante es acudir con un médico reumatólogo. El dolor fundamentalmente y la aparición en esta enfermedad de esos nodulitos o bodoquitos que les estoy mencionando en las manos, por ejemplo, o bien que está notando que sus rodillas como que se empiezan a arquear, sus piernas como que se empiezan a arquear y de repente dicen, ah, pues mi mamá o mi papá así las tiene también. O sea, ahí está el factor genético de lo que estábamos mencionando. Entonces, a los primeros síntomas, que es dolor y aparición de estos signos, hay que acudir para que el pronóstico a largo plazo de estos pacientes pues sea mucho mejor. Doctor, pues le agradezco enormemente haber participado esta tarde en Pulso Saludable. Muy bienvenido sea usted al equipo de trabajo de Pulso Saludable y espero en corto poder ir hasta allá a Oaxaca, que ahora ya es muy rápido, incluso en carretera y además la carretera es sumamente segura para poder platicar con usted de algún otro tema, independientemente de las participaciones de cada 15 días que tendrá con nosotros desde su ciudad natal. Gracias, doctor. Bienvenida como siempre y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Muy buenas tardes. Ahí la voz del experto en esta tarde en Pulso Saludable, el doctor Jaime Cortés Núñez, le decía yo, médico reumatólogo. Vamos a poner más adelante los datos que él considere pertinentes para que la gente que esté interesada en consultarle sepa cómo hacerle. Cuatro de la tarde con 40 minutos, 16 horas 40 minutos. Todavía tengo mucho más para usted. Vengo. Visita nuestra página en línea, www.pulsosaludable.com. Para saber más, una alimentación saludable debe incluir raciones de los cuatro grupos alimenticios, cereales, proteínas, leguminosas, frutas y verduras. Estas últimas deberás lavarlas y desinfectarlas perfectamente, aun cuando el empaque indique listas para comer. Con estas pequeñas acciones, evitarás infecciones estomacales recurrentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!